de ingeniería ambiental. Nuestro país tiene muchos glaciares y nevados y ahora están en peligro de desaparecer y algunos ya han desaparecido. En los últimos 50 años el Perú ha perdido más del 50% de sus glaciares y todo esto es uno de los tantos efectos del cambio climático que el ser humano viene impulsando a través de sus actividades insostenibles. Tenemos la desertificación, la pérdida de calidad de suelo, la acidificación de los mares, las olas de calor como en Australia que es 50 grados centígrados y sigue en aumento, las sequías que cada vez se siente más su intensidad. Estamos deteriorando los recursos pensando de que nosotros somos el centro pero en verdad somos solamente una parte de un gran ecosistema, el ecosistema planeta tierra y este ecosistema también tiene vida, la biodiversidad y cada especie tiene un rol fundamental dentro de este ecosistema pero lamentablemente cada década se ve que muchas especies se van extinguiendo y muchas otras están en peligro de desaparecer como el caso del pingüino de Humboldt, la famosa rana del titicaca, los osos anteojos y estas si desaparecen será un desequilibrio adicional para nuestro planeta y ecosistemas. Sin explayarme más, los objetivos de desarrollo sostenible son 17, estos fueron planteados en el año 2015 y abarcan tres dimensiones y una adicional como habían comentado en una anterior ponencia, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ambiental y la parte de las instituciones. Y a pesar de tener estos objetivos, lo que vemos es que miles de millones de personas carecen de servicios de agua y saneamiento. El crecimiento económico global está desacelerado y esto lo podemos ver mucho más intensificado en América Latina. El mundo sigue utilizando los recursos insosteniblemente, la acidificación de los océanos continúa amenazando el medio marino y a sus servicios, el pH de los océanos sigue aumentando y como sabemos los corales proveen el 80% del oxígeno a nuestro planeta. Estos objetivos, según el documento publicado por las Naciones Unidas, requieren de una inmensa voluntad política y una acción ambiciosa por parte de todas las partes implicadas, pero lo que se ve en la realidad es un trabajo diverso y no se ve una articulación entre ellas, porque ellos no trabajan articuladamente, todos sus objetivos en vez de trabajarlo en alianzas, en convenios, siempre existe eso, lo que todo ser humano quiere tener, el reconocimiento, trabajan por una parte, trabajan por otra, pero cada una de sus acciones al final se convertirá en un puente para las futuras generaciones y todos, al igual que yo, voy a morir, vamos a morir, ¿no? Y lo que vamos a dejar es un legado para las futuras generaciones. Gracias. Son las palabras de los jóvenes muy importantes y las palabras de Emerson me hacen pensar en la charla que va a venir después del Magister Ingeniero Sig Salvaldés, que va a hablar sobre los derechos de la naturaleza. Gran tema. En este momento vamos con Naciones Unidas. Tenemos la presencia de quien es el coordinador residente de Naciones Unidas en el Perú, es decir, que encabeza o coordina todas las agencias de Naciones Unidas en el Perú. Con él estuvimos muy cercanos el año pasado en las tareas que hubieron en torno al Bicentenario, los líderes del Bicentenario y los cabildos. Y de verdad es una tarea fundamental la que hace Naciones Unidas. Naciones Unidas es de seguro el más importante resultado del común esfuerzo de la humanidad por vivir en paz. Y hoy por hoy vivir en paz implica también afrontar el cambio climático. El señor Magister Igor Garfulik Olivares ha sido anteriormente coordinador en Honduras y director de país del PNUD en Guatemala. Asimismo fue asesor principal para la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del PNUD. Es ingeniero comercial para la Universidad de Chile y maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Junto con él, dentro de los 20 minutos que tienen para exponer, va a estar la presencia de la Ph.D. Luz Fernández García. Es magistra en Gestión Internacional de Negocios por ISECSECO. Actualmente se desempeña en el cargo de oficial de coordinación en la oficina del coordinador residente de la ONU en el Perú. Muy bien, entonces, la ONU y el cambio climático. Con fuertes palmas vamos a dar inicio. Por favor, son 20 minutos. Muy buenas tardes, señor Rector. Muy buenas tardes a cada uno de los que nos está siguiendo a través de la transmisión en las distintas plataformas. Y también muy buenas tardes a todos los que están hoy presencialmente en el auditorio. Quiero inicialmente contarles que la vida me ha permitido estar en muy poco tiempo, ya dos veces con ustedes, y concretando algo de lo que hablamos hace muy poquito. Hace muy poco, junto al rector, los dos vicerrectores, tuvimos la posibilidad de firmar un convenio entre la Organización de Naciones Unidas y la universidad. Y muchas de las cosas que se escribían en ese convenio son parte y son una realidad en este gran encuentro que ustedes han organizado. Por lo que creo que esta primera etapa de conversación ya nos hace ver que a lo que nos comprometimos vamos paso a paso dándole cumplimiento y vienen muchas cosas más. Toda esta semana he visto con mucha, mucha satisfacción que cuando anunciamos con el rector a través de los medios sociales, a través de Twitter, por ejemplo, el que estábamos firmando nuestro convenio, los comentarios de los alumnos, me ha sorprendido, nunca ha sido así. Tengo muchísimos comentarios de vuestros alumnos que son conscientes de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que planteaban dudas, planteaban cuestionamientos, pero es primera vez que, y se los tengo que confesar, lo que habla muy bien de la calidad intelectual y la motivación que tienen vuestros alumnos. Lo han hecho públicamente, ustedes saben cómo son las redes, y por ende tomaron muy en serio los desafíos que implica comprometerse con el desarrollo sostenible. Entonces, dicho eso, les quiero contar que mi exposición va a ser muy breve, porque tenemos la suerte que mi colega, la doctora Luz Fernández, es experta en el área y, como corresponde en una universidad, lo mejor es que ustedes tengan a nuestra experta de Naciones Unidas en el tema. Entonces, a todos los profesionales que hoy nos acompañan, que están interesados en explorar cómo promover el desarrollo sostenible, los saludo. Me da mucha alegría participar en esta primera conferencia sobre el modelo de las cinco hélices. En el contexto de grandes desafíos, la Agenda 2030 es, más que nunca, la hoja de ruta que nos señala el camino de la recuperación y de reconstruir un futuro mejor. Si algo nos ha enseñado la pandemia por COVID-19, es que los principios de la Agenda 2030, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, son más importantes que nunca para abordar los cambios de fondo necesarios para enfrentar futuras crisis, sean sanitarias, climáticas o de otra naturaleza. Al mismo tiempo, la Agenda 2030 exige que dentro del sistema de Naciones Unidas hagamos cambios radicales para tener una ONU que sea más enfocada en la gente, menos en los procesos, más en los resultados y menos en la burocracia. Es por esto que durante la construcción de nuestro marco de cooperación que va a guiar el trabajo de las 22 agencias de Naciones Unidas en el Perú durante los próximos cinco años, pusimos un gran énfasis en generar espacios de diálogo y búsqueda de consensos, como en el que nos encontramos en este momento. Mi colega Luz Fernández les hablará un poco más sobre este marco de cooperación y sobre cómo el desafío que supone el cambio climático para el desarrollo ha sido uno de los elementos claves para la definición de las prioridades estratégicas de nuestro trabajo. Antes me gustaría contextualizar la importancia de hablar de cambio climático en una conferencia como esta. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha destacado que para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, tal y como nos lo pide el Acuerdo de París, es necesaria una reducción de las emisiones contaminantes de un 45% hacia el año 2030, que sirva para alcanzar la neutralidad de carbono a mediados de siglo. Esto solo será posible si conseguimos sumar a todos los sectores de la sociedad, es decir, los cinco subsistemas o hélices de los que habla el modelo de esta conferencia. Por una parte, el mundo académico y, por extensión, el sistema educativo. La empresa y, por extensión, el sistema económico. Los estados y, en general, los sistemas políticos. La sociedad civil, organizada y, por supuesto, las personas y sus comunidades. Únicamente si conseguimos tomar medidas urgentes y articuladas entre las cinco hélices, seremos capaces de mantener a nuestro planeta como uno habitable. Y tal y como nos dicen los informes publicados por los paneles de expertos de los que Luz nos va a hablar a continuación, es ahora o nunca. Y todos tendremos nosotros la oportunidad de ver diferentes ámbitos de acción para aportar en este proceso. A continuación vamos a contarles cómo desde la ONU estamos apoyando al gobierno en sus esfuerzos ante la emergencia climática. Y ojalá después de nuestra charla de hoy, cada uno de ustedes se vaya a casa pensando cómo desde sus diferentes sectores pueden contribuir a este desafío global para que, como nos pide la Agenda 2030, no dejemos a nadie atrás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Igor. Y muy buenas tardes. Nosotros también hemos hecho muy bien nuestros deberes, como decía el ministro Montoya, y hemos preparado una presentación, que es lo que nos pidieron. Vamos a ser muy breves, porque sabemos que tenemos 20 minutos. Entonces voy a pedir a la persona que nos está ayudando que, por favor, nos ponga la primera diapositiva. Perfecto. Entonces, así a grandes rasgos queríamos contarles como tres grandes cosas. En primer lugar, por qué se habla de una emergencia climática. Es decir, por qué estamos oyendo, por qué el ministro nos comentaba que una de las primeras cosas o una de las cosas que más puede afectar el cumplimiento de la Agenda 30 y de los ODS es la emergencia climática. Además, queremos contarles un poco cómo está el contexto climático en el Perú para finalmente contarles cómo desde Naciones Unidas estamos apoyando todo lo que desde el Gobierno se está haciendo. Pero la finalidad de todo esto es que, como les comentaba Igor en sus palabras, reflexionen cómo cada uno de ustedes puede contribuir desde los sectores en los que se encuentren. Y es por esto que este concepto de las cinco hélices nos parece muy interesante, porque pone en funcionamiento todos los sectores que son necesarios para realmente hacer frente a algo tan grande como lo que tenemos enfrente, que es la emergencia climática. Si, por favor, me pueden pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Como estábamos comentando, una de las grandes cosas o el principal desafío que vamos a tener ahora para cumplir con la Agenda 2030 y los ODS, estos 17 ODS de los que nos hablaba la persona que estuvo hablando antes de la presentación de Igor, pues definitivamente es el cambio climático. Evidentemente no es el único desafío al que nos encontramos. Ahí también tendríamos, por ejemplo, temas como el crecimiento demográfico, la inseguridad alimentaria, los desplazamientos de la población, que son algo tan relevante, por ejemplo, aquí en el Perú. Pero si hay algo en lo que están de acuerdo los expertos es que la emergencia climática es el mayor desafío al que nos enfrentamos ahora mismo. Y es por esto por lo que el secretario general de Naciones Unidas ya lleva tiempo diciendo que es el momento en el que todos los países tienen que decretar una emergencia climática. Y de hecho, como vamos a ver un poco más adelante, el Perú ya lo hizo. El Perú decretó esta emergencia climática a principios, a finales del año pasado. Si por favor me pasan a la siguiente diapositiva. En esto no queremos entrar en detalle, pero es un poco para presentarles cuáles son estos motivos científicos o en qué se basan cuando hablamos de que hay una emergencia climática. O sea, cuáles son estos motivos de preocupación que hacen que los expertos digan que hay una emergencia climática. Y se pueden resumir en cinco grandes cosas. Por un lado está que hay ecosistemas únicos que se encuentran amenazados. Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar del hielo en el Ártico, pero también podríamos hablar de los glaciares en los Andes. Es decir, hay ecosistemas únicos en el mundo que están siendo amenazados. Por otro lado, se ven cada vez más fenómenos meteorológicos extremos. Y esto también es algo que, como vamos a ver luego, en el Perú tenemos ejemplos muy claros como esto está pasando más y más en los últimos años. El tercer punto de preocupación es que los impactos y los riesgos de la emergencia climática no van a ser sufridos por igual. Es decir, aquellas poblaciones, aquellas comunidades más vulnerables van a sufrir mucho más los efectos del cambio climático. Y esto claramente es un motivo de preocupación y es un motivo que tenemos que tener muy en cuenta para cuando hablamos de cumplir con la Agenda 2030 y los ODS. El cuarto punto de alarma es el impacto acumulado. Es decir, cuando igual alguien habla de un grado centígrado que aumente la temperatura no suena mucho. El problema es que este grado centígrado se suena a otros impactos, a otras subidas de temperatura que ya existían. Y este impacto acumulado es de lo que se habla cuando se habla de que va a peligrar la biodiversidad y la economía mundial en general. Finalmente, otro de los grandes motivos de preocupación es que los cambios que se están llevando a cabo en los ecosistemas son irreversibles. Es decir, ya estamos viendo cambios que no van a tener vuelta atrás. Y esto evidentemente es algo que hay que tener muy en cuenta y hay que pensar qué podemos hacer cada uno de nosotros para hacerle frente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí, simplemente para su referencia, por si luego, como estamos en una universidad, les interesa investigar un poco más, les ponemos el último informe del IPCC sobre el cual se basan muchas de las discusiones que se tienen hoy en día sobre cambio climático. El IPCC son las siglas a través de las cuales se menciona un grupo de expertos sobre cambio climático. Es el grupo de expertos más importante a nivel mundial en cambio climático y cuando ustedes oyen hablar, por ejemplo, del Acuerdo de París o cuando oyen hablar de que la ONU saca un nuevo informe que habla de los impactos del cambio climático, prácticamente siempre la parte científica está basada en estos informes del IPCC. Y simplemente quiero lanzar dos ideas sobre este último informe del IPCC que ustedes pueden buscar y además tiene resúmenes en español muy buenos y que estoy segura que les van a parecer muy interesantes. Pero una de las cosas importantes que dicen los expertos es que no hay ninguna duda que los cambios que estamos viviendo hoy en día están provocados por el ser humano. Eso no hay ninguna duda científica al respecto. Y además el calentamiento al que nos estamos sometiendo, es decir, los impactos que estamos teniendo ya por el cambio climático son tan grandes que no podemos ignorarlo. O sea, realmente cuando el secretario general de Naciones Unidas habla de una emergencia climática no es exagerar, no es que queramos hacer algo grande de algo que es más pequeño, es que realmente nos encontramos ante una emergencia climática. Y si no somos capaces de conseguir que nuestros países sigan por un camino de descarbonización, de llevar a lo que también se llama como carbono-neutralidad, realmente vamos a poner en riesgo todos los avances sociales que hemos conseguido en los últimos años. Y es por esto por lo que es tan importante hablar de cambio climático cuando se habla de los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Si pasamos al siguiente, por favor. Esto también muy brevemente, pero como nos imaginamos que todos ustedes han oído hablar del Acuerdo de París, simplemente para que todos sepamos de lo que hablamos cuando hablamos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un compromiso que firman todos los países del mundo y de hecho Perú fue el primer país latinoamericano que ratificó el Acuerdo de París. Bueno, pues en este acuerdo lo que se dice es que tenemos que actuar como países para conseguir que el aumento de temperatura sobre los niveles preindustriales, que ahí estaríamos hablando de 1.850-900, nunca sea mayor de 2 grados centígrados y a ser posible sea inferior a 1.5. Decimos estos números porque hay una cosa muy importante a tener en cuenta y es que con lo que existe ahora mismo, con las trayectorias que ya sabemos que tienen los países, estamos hablando como mínimo de un aumento de un 2.7%, perdón, 2.7 grados. Y esto, como decíamos, realmente nos va a llevar a una emergencia todavía mayor en la que estamos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Simplemente también un poco para contextualizar, se puede saber cuál es la trayectoria o cuánto va a aumentar la temperatura en base a una serie de compromisos que los países adquieren bajo el Acuerdo de París. Estos compromisos es lo que se conoce como contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC, por su sigla en inglés, y un poquito más adelante les vamos a contar cuáles son estos compromisos para el Perú, porque el Perú tiene fuertes compromisos y está intentando contribuir de una manera muy importante a toda esta reducción de emisiones. Pero sí que nos gustaría que se quedaran con un mensaje y es que es necesaria una mayor ambición. Es decir, con lo que están proponiendo los países, estamos hablando de que nos vamos a ir a un 2.7 grados y el Acuerdo de París recomienda un 1.5. Por tanto, un mensaje así que con el que todos deberían salir de esta presentación es que realmente necesitamos mayor ambición y para eso es necesario que cada uno de los que estamos aquí presentes contribuyamos desde nuestras diferentes esferas. Si pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. En esta no me voy a detener prácticamente nada, es simplemente para mencionar que el Perú contribuye a las emisiones del mundo únicamente por debajo de un 0.5% y estas emisiones principalmente están generadas por temas de deforestación. Además, el segundo sector que estaría contribuyendo más en el caso del Perú sería la energía y aquí estaría incluido el transporte. Entonces, esta es otra cosa para que ustedes tengan en sus radares. Si desde sus sectores son capaces de trabajar con los temas de deforestación, con los temas de transporte, claramente estarían haciendo una contribución muy importante para la reducción de gases de efecto invernadero en el Perú. Si pasamos a la siguiente, por favor. En relación a la contribución nacional determinada del Perú, es interesante porque tiene dos aspectos. Tiene el aspecto de mitigación. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de reducir gases de efecto invernadero, pero también tiene aspectos de adaptación. Cuando hablamos de adaptación, lo que estamos diciendo es, ok, el cambio climático es una realidad, entonces, ¿qué vamos a hacer para adaptarnos a esta realidad? Entonces, en concreto, el Perú está planteando trabajar en cinco grandes áreas temáticas para los temas de adaptación, salud, agua, agricultura, bosques, pesca y acuicultura. Y en mitigación, cuando hablamos de mitigación, es reducir gases de efecto invernadero, quiere trabajar en energía, procesos industriales, desechos, agricultura, uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Y esto, de nuevo, es interesante para todos ustedes, y especialmente en el contexto de estar en una universidad, porque todas aquellas investigaciones o todas aquellas contribuciones que nosotros podamos hacer en estos sectores, evidentemente, nos estaría apoyando a hacer frente a esta emergencia climática y de rebote a cumplir con la Agenda 2030 y los ODS. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esto es simplemente un pantallazo del decreto, cuando salió en el peruano, el decreto de la emergencia climática. Entonces, esto es simplemente para que sepan que, siguiendo el llamado que hizo el secretario general de Naciones Unidas, el Perú se acogió o escuchó ese llamado y decretó la emergencia climática para colocar este tema como muy alto en las prioridades del país. Aquí simplemente les queríamos hablar de un informe que hemos sacado en Naciones Unidas en el cual se puede ver cómo el país está avanzando en los ODS y entre ellos, por supuesto, el ODS 13, que es el de acción por el clima. Entendemos que esta presentación la van a poder ver, entonces ahí les hemos puesto el link para que puedan consultar, porque creemos que es una información que puede ser muy relevante para todos aquellos que luego quieran trabajar con el tema. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y finalmente, que ya me han regañado porque voy justa de tiempo, lo que les queríamos contar es un poquito cómo desde Naciones Unidas estamos contribuyendo a todos estos temas de cambio climático, que por supuesto es algo que podríamos explorar luego cómo trabajar en conjunto. De hecho, como les comentaba Igor, muy recientemente desde el sistema de Naciones Unidas se ha firmado un convenio con la UNI y esto nos va a permitir explorar vías de comunicación en conjunta, muchas de ellas vinculadas con cambio climático. Aquí simplemente contarles que todo el trabajo que hace Naciones Unidas en los países se rige bajo una cosa que llamamos marcos de cooperación. Lo que tienen en sus pantallas es la foto del marco de cooperación que recientemente firmamos en Perú y que hemos empezado a ejecutar en este año y simplemente para que vieran que una de las prioridades de este marco de cooperación es precisamente la gestión del cambio climático, que sería la prioridad estratégica 2. Entonces, para que vean que es una cosa como súper alta en nuestras prioridades. Si pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. En concreto, muchas de nuestras agencias, fondos y programas, como les comentaba Igor, nosotros tenemos 22 agencias del sistema de Naciones Unidas trabajando en el Perú y muchas de estas agencias tienen proyectos vinculados con cambio climático. Aquí les traíamos varios ejemplos, voy a mencionarlos muy brevemente para que se hagan una idea de la tipología de acciones que tenemos desde el sistema, pero de nuevo esto es con el objetivo de que cada uno de ustedes piense qué podrían hacer desde sus diferentes ámbitos. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos ahora mismo en pantalla se corresponde con un proyecto de la FAO, que es nuestra Organización para la Alimentación y la Agricultura, y en concreto este es un proyecto que apoya mujeres rurales para que trabajen con temas de cambio climático. Si pasamos a la siguiente, por favor. Otro de los temas que estamos apoyando desde el sistema de Naciones Unidas, lo estamos apoyando a través de ONUDI, que es nuestra Organización para el Desarrollo Industrial, y esto está enfocado en apoyar parques ecoindustriales, que también tiene un gran potencial para todo lo que se puede ver desde las universidades, especialmente de ingeniería. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí era también para mencionarles otros trabajos que tenemos desde nuestro PNUD, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y desde el ONU Medio Ambiente, que es nuestro Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que son proyectos que tienen que ver mucho con análisis de riesgos climáticos, este que tienen en su pantalla en concreto es para la Amazonía peruana, y el trabajo que tienen desde ONU Medio Ambiente está muy enfocado en un ecosistema que es muy importante para el Perú, para temas de cambio climático, como son las turberas. Estos son, como les decíamos, solamente unos ejemplos, con la idea de que ustedes empiecen a pensar cómo, desde lo que hacen, podrían contribuir. Y con esto ya termino, me he pasado un poquito, pero creo que intenté ajustar lo más posible. Muchas gracias. El señor rector hará entrega de los diplomas a nuestros dos expositores, el magistro Igor Garafulik, coordinador residente de Naciones Unidas en Perú, y la doctora Luz Fernández García, oficial de coordinación. Las luces se intensifican, por cierto, y las palmas nuestras son muy fuertes. Una bonita fotografía. El reto es grande y estamos para luchar. Muy bien, gracias. El señor rector acompaña a nuestros expositores a la sala VIP para regresar con el siguiente expositor, el magíster ingeniero Javier Cicchar Valdés. Quiero destacar una vez más la presencia de los jóvenes alumnos. Estos estudiantes que se encuentran aquí, escoltando a los expositores, son los mejores estudiantes de sus facultades. Palmas para ellos, por favor. Muy bien, es notable que haya este compromiso. Lo dijo Igor Garafulik. Los estudiantes de verdad se sienten comprometidos con la sostenibilidad. Quisiera saber si se encuentra en la sala el estudiante Omar Blas, está en la sala. Omar Blas, bien. Bien, entonces, Omar Blas, por favor, acérquese un momentito. Va a decirnos un breve mensaje, Omar, de un minuto sobre el tema que nos convoca. Vamos a recibirlo con mucho afecto en estos momentos. Buenas tardes a todas las autoridades reunidas e invitados en general. Exclusivamente agradecemos la presencia del coordinador residente de la ONU en Perú, Igor Garafulik, y al ministro del Ambiente, Modesto Montoya. Mi nombre es Omar Blas Morales, estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Ingeniería. En representación de los alumnos, puedo decir que cada estudiante de la comunidad universitaria aporta desde sus posibilidades para atender prioridades estratégicas del país establecidas en el marco de cooperación del 2022 al 2026 de ONU en Perú. Pienso que todos los estudiantes sumados forman una gran fuerza que con el correcto liderazgo y apoyo de las organizaciones del gobierno pueden ayudar a ONU en Perú a articular el nuevo marco de cooperación. Es vencer de los estudiantes resolver los principales problemas del Perú y de esta manera alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, asegurando la transferencia de tecnología desde los laboratorios hacia las industrias. Y con este desarrollo podemos construir una sociedad sostenible. Nosotros como estudiantes desarrollamos investigación en ingeniería con responsabilidad social en ciencias básicas orientadas a las energías renovables. Registramos patentes para potenciar la industria nacional y levantamos startups para acercar la tecnología de punta a las empresas. Para continuar desarrollando lo anterior mencionado solicitamos que las organizaciones el gobierno como el MINAM deben establecer mecanismos para relacionar más a la academia con el Estado. Esperamos que el plan de trabajo del convenio entre la UNI y la ONU en Perú pueda tener el aporte estudiantil porque los estudiantes queremos convertir a la UNI en la mejor universidad del país. Esperamos que los acuerdos que tengamos sean para la mejora y progresos del Perú. Muchas gracias por su tiempo y atención. Es la voz de los estudiantes una voz comprometida por supuesto. Quiero destacar que hace unos 15 minutos había 753 participantes en la sala Zoom. Gracias a todos ustedes gracias por supuesto a los que se encuentran presentes solo ustedes tienen derecho los presentes en forma física a participar en el sorteo de cursos libres de nuestra universidad. gracias a todos. También a los que nos están viendo en Facebook y en YouTube. Mañana, ya lo dije varias veces, las dos salas Zoom van a transmitir íntegro el programa. No va a haber que estar cambiando de sala. Las dos salas serán iguales y tendrán todo el programa. La posición que viene a continuación es del magíster ingeniero Javier Cixar Valdés. Él es docente investigador de nuestra casa de estudios. Es consultor en proyectos de inversión y desarrollo y quiero destacarlo es además de un acreditado académico un líder ciudadano. En calidad del líder ciudadano no solamente aporta por cierto con sus investigaciones y su labor docente sino con su acción cotidiana por un Perú mejor. Vamos a recibirlo con el mayor afecto para su exposición sobre derechos de la naturaleza y crecimiento económico. Son 20 minutos y lo recibimos en este momento. Buenas tardes señor rector buenas tardes señoras autoridades buenas tardes Álvaro buenas tardes los asistentes tanto presenciales como no presenciales. El día de hoy voy a intervenir sobre un tema que es muy actual que es una novedad en el escenario de la humanidad de referirse hoy a los derechos de la naturaleza frente a lo que nos llena a los ojos que es el crecimiento económico. Empezaré refiriéndome entonces a una de las hélices que está primera conferencia anual sobre las cinco hélices del desarrollo sostenible me referiré a la hélice del ambiente de la naturaleza. Mi análisis se va a centrar en dos aspectos una revisión de las constituciones en América Latina sobre muy breve tres países entre los el Perú y una propuesta alineamiento de propuesta frente a la actual situación que vivimos. en primer lugar sobre la constitución del Perú el siguiente por favor la constitución del Perú ¿qué dice la constitución del Perú sobre la cuestión de la naturaleza? En el título tres del régimen económico incluso ahí está del ambiente y los recursos naturales artículo 67 el Estado determina la política nacional del ambiente promueve el uso sostenible de sus recursos naturales el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de sus áreas naturales el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Mi comentario como se puede apreciar la principal función que la constitución peruana determina para el Estado es de promover el uso sostenible de sus recursos naturales la conservación de la diversidad biológica y de sus áreas protegidas finalmente promover el desarrollo sostenible en la Amazonía pero qué significa la palabra promover según el diccionario de Real Academia Española significa impulsar el desarrollo o la realización de algo vale decir que el Estado fomentaría estimularía favorecería o incentivaría el uso sostenible de los recursos naturales de la Amazonía y la conservación de la diversidad biológica para nada menciona el derecho a la naturaleza y el Estado es un agente social más en promover las actividades anteriormente mencionadas también es necesario anotar que el tema del medio ambiente está en el marco del régimen económico para nada se puede ver a la naturaleza como un factor independiente del régimen económico siguiente por favor veamos ahora la constitución de Montecriste o sea de la República del Ecuador 2008 estoy sacando solo algunos importantes porque hay otros aspectos sobre la naturaleza que menciona la constitución de Montecriste de 1908 en primer lugar el título está en derechos no está en régimen económico el capítulo 7 derecho de la naturaleza es exclusivamente para la naturaleza dice artículo 71 la naturaleza o Pachamama donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales estructura funciones y procesos evolutivos bueno no voy a leer estoy destacando la parte más importante vamos a ir al siguiente artículo por favor la siguiente hoja la naturaleza tiene derecho a la restauración esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales voy a quedarme ahí en la lectura para hacer mi comentario en la constitución de montecristi de la república del ecuador está claramente explícita por primera vez en américa latina y probablemente en el mundo los derechos de la naturaleza en forma explícita como ser viviente y que el ser humano es un ser viviente también que debe respetar y establecer una relación armoniosa con ella también explícitamente reconoce el derecho a la naturaleza a la restauración volver a funcionar plenamente independiente del derecho a las comunidades originarias a la indemnización que en tanto depende de esos recursos es decir las comunidades originarias también son afectadas y tienen el Estado la obligación de resacirlos de indemnizarlos pero al margen de eso la naturaleza tiene el derecho a que se restablezca su situación de funcionamiento como ecosistema pleno o sea este es un este es un aspecto sumamente importante que la constitución del Ecuador menciona hay otros aspectos más también que menciona la constitución del Ecuador pero que digamos lo estoy concentrándome en lo más importante veamos la constitución de Chile todavía como borrador pero ya aprobado en la constituyente artículo 9 las personas y pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman un conjunto inseparable la naturaleza tiene derechos el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación medioambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanente va en el mismo sentido de la constitución de Montecristi del Ecuador reconoce explícitamente que la naturaleza tiene derechos el Estado y la sociedad tienen el deber de respetar esos derechos y protegerlos reconoce la importancia sobre el papel jurídico de la naturaleza ante la posibilidad cercana de una crisis climática que hablaron nuestros expositores anteriormente exige también que el Estado debe establecer una administración ecológicamente responsable y promover la educación medioambiental y científica es decir como vemos haya decisiones por lo menos constitucionales en camino de incorporar la naturaleza con sus derechos como un ser viviente porque los ecosistemas como sabemos tienen vida dan vida y de ellos dependemos como vamos a ver más adelante cuando hablemos de una propuesta final esa es la primera parte del análisis sobre los derechos de la naturaleza hacia una nueva propuesta de desarrollo los objetivos generales del buen vivir a escala global los objetivos del buen vivir a escala global serían tres la sostenibilidad biocéntrica que reflejaría la armonía con todos los seres de la naturaleza la equidad social que plasmaría la armonía con todos los seres humanos y la satisfacción personal que manifestaría la armonía con uno mismo o una misma siguiente por favor estos tres objetivos del buen vivir de carácter general se encuentran relacionados de manera que es imposible alcanzar el buen vivir si uno no se cumplen simultáneamente los tres aunque existiría una jerarquía entre objetivos por cuanto a la sostenibilidad biocéntrica limita los medios para alcanzar la equidad social y la sostenibilidad biocéntrica y la equidad social limita los medios para alcanzar la satisfacción personal por tanto la construcción del buen vivir a escala global primero ha de tomarse en consideración a la naturaleza segundo a la sociedad y tercero a la persona dado que la persona es parte de la sociedad y la sociedad es parte de la naturaleza siguiente por favor mi comentario desde la constitución de Montecristo y del Ecuador que también incorpora porque su constitución está también incorporada el buen vivir o suma causay que según el doctor Zenón de Paz significa vivir bonito más que buen vivir ¿no? él sabe quechua y nos explicaba que significa la palabra exacta significa vivir bonito señala que no es posible un buen vivir sin un ambiente sano ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad si bien el buen vivir es una concepción del desarrollo en construcción sin embargo existe un consenso intelectual que representa un quiebre de asumir las ideas convencionales del desarrollo más allá del crecimiento mi comentario así los objetivos del buen vivir parte de una perspectiva biocéntrica y civilizatoria de las comunidades andino-amazónicas incluso más allá de los distintos objetivos del desarrollo sostenible que tiene todavía una perspectiva antropocéntrica como ustedes saben el desarrollo sostenible todavía tiene como eje al ser humano como si fuera la única criatura viviente en el planeta entonces la visión biocéntrica es el ser humano es uno más por supuesto quizás el más importante pero es uno más que debe saber convivir con el resto donde el eje ya no es solamente el ser humano sino la armonía de todos los seres de la naturaleza esto implica un cuidado de los ecosistemas una economía sostenible una extensión sostenible transiciones de sistemas energéticos basados en energía renovable que contribuyan a mitigar el cambio climático global la economía circular para evitar que los desperdicios y la falta de que los residuos se acumulen contra la vida y en particular con el ser humano como alguien decía creo que el ministro del ambiente decía que llegó a un sitio donde no se podía resistir el olor yo también le puedo decir eso cuando hice una consultoría hace algunos años yo fui a los 25 años del aniversario de bodas con mi esposa a Puno y fue maravilloso porque todo estaba bonito pero muchos años después estoy hablando hace unos 3 años más o menos o un poquito más volví a ir a Puno y realmente llegando cerca al lago era un olor insoportable por eso es que el proyecto que estábamos que en la cual estaba trabajando era tratar las aguas residuales para que no se bote todo lo que tiene que botarse en el lago Titicaca entonces ahí hay digamos un aspecto digamos importante a tener en cuenta donde el eje ya no es solamente el ser humano sino la armonía de todos los seres de la naturaleza esto implica un cuidado de ecosistemas una economía sostenible extracción sostenible transiciones de sistemas energéticos basados en energía renovable sobre todo el reconocimiento efectivo de los derechos de la naturaleza esta perspectiva biocéntrica se deberá dar en el marco de la equidad y la satisfacción personal siguiente por favor una reflexión sobre la tierra como nave espacial que es importante lo que decía al principio la metáfora de la nave espacial subraya la pequeñez el hacinamiento y los recursos limitados de la tierra la necesidad de evitar un conflicto destructivo y lo imperioso de generar un sentimiento de comunidad mundial cuya tripulación es muy heterogénea Kenneth Boulding en 1966 es un economista inglés que se incorpora a los economistas ecologistas como George Curescu como Germán Daly otros economistas que plantean la necesidad de entender mejor la relación entre economía y naturaleza entonces ahí en esa imagen creo que generalmente los humanos no hacemos ese ejercicio de ver que somos una nave espacial que está girando en el universo y por lo tanto esos recursos que tenemos son recursos limitados son recursos pequeños desde el punto de vista de la gran perspectiva estratégica siguiente por favor esa reflexión del economista inglés Kenneth Boulding nos permite reflexionar nuestros límites son infinitos los recursos de la tierra en especial los recursos no renovables como el petróleo y el gas y los recursos parcialmente renovables con los minerales en el marco de una economía circular o los recursos potencialmente renovables como los recursos forestales y los recursos pesqueros que pueden convertirse en no renovables si la tasa de explotación de los mismos es superior a la tasa de renovación esa nave espacial llamada tierra tiene que ser cuidada por todos los seres que habitan en ella y por supuesto deben ser cuidados también los recursos renovables como la energía solar eólica hidráulica geotérmica productos agrícolas biocombustibles y el agua siguiente por favor un estudioso de estos temas Eduardo Guznias nos plantea que es necesario llegar a una a un futuro post extractivista y dice esto para que se entienda bien que se entiende como una futuro post extractivista este futuro post extractivista no significa que se prohibirán todos los emprendimientos mineros o petroleros sino que se mantendrán aquellos que son realmente indispensables y estarán sujetos a un efectivo control ambiental y social es decir que se evite la política del dispendio del gasto suntuoso del gasto innecesario y que nos concentremos más en el bienestar de la población siguiente por favor esa nave espacial llamado tierra debe ser cuidada por todos para que no naufrague y se requiere tener en cuenta lo siguiente desde una perspectiva distinta la economía ecológica plantea que lo importante es alcanzar el equilibrio entre los sistemas físicos y bioquímicos y económicos hacer viable las relaciones entre ellos y la explotación de los recursos naturales contemple la intergeneracionalidad y el agotamiento de tales recursos el sistema biofísico es limitado y por tanto no puede contener a uno económico que se considere un crecimiento indefinido es decir se necesita conversar entre qué cosas realmente se necesita para crecer y producir para el bienestar de la población y qué cosas se necesita para que la naturaleza no sea afectada en su desarrollo como tal es necesario superar la dualidad aparentemente irreconciliable entre la economía y el medio ambiente esta es una cita a un economista inglés Carcap de dos estudiosos como Carlos Espinosa y Camilo Pérez comentario final siguiente por favor hemos rebasado los límites del crecimiento económico sostenible y peor aún es que estamos rebasando los límites del mundo físico demandamos recursos que ofrecerían 1.75 planetas tierras al año 2020 o sea demandamos recursos o sea la tierra está gastando más recursos de lo que tiene y por lo tanto está sacrificando a las generaciones futuras entonces el cambio fundamental que tiene que haber sobre esto es importante por eso está el reto para la humanidad pasar del reconocimiento del derecho de la naturaleza a su implementación o sea una cosa es el reconocimiento constitucional que tiene la constitución del Ecuador y el posible reconocimiento constitucional de la constitución de Chile y otra cosa es cómo se implementa esos derechos esos derechos a favor de la naturaleza ese es un reto ese es un reto que requiere ingeniería económica digo yo para que se pueda hacer realidad esos derechos por eso sostengo que es necesario pasar del reconocimiento del derecho de la naturaleza a su implementación efectuar dichos derechos a través de políticas públicas y que entendamos que la meta ya no es el crecimiento incesante sino la búsqueda del bienestar del buen vivir y que el bienestar no es denomino exclusivo del crecimiento económico es decir que el crecimiento económico podrá mantenerse en el marco fundamentalmente de servir a la mayoría de la humanidad y a la mayoría de los seres vivos por eso como ustedes ven como ustedes han podido apreciar entre la constitución que es algo nuevo a favor de la naturaleza en Ecuador y Chile el Perú está una constitución muy dura muy retrasada para las exigencias de este siglo es necesario creo que este aspecto de la constitución tiene que ser modificada o la misma constitución cambiada pero es insostenible mantener esa posición de ponerme neutral o ponerme de costado frente al tema de la naturaleza sobre todo porque eso implica chocar contra los grandes monopolios que han desarrollado la minería en particular en el Perú a tajo abierto verdad que implica pues ahorro de miles de millones de dólares cuando no se hace subterránea entonces aquí en el Perú se le ha permitido desde el señor Fujimori se le ha permitido esas esas bollerías entonces creo que es necesario entenderse como dice Gut Díaz podemos seguir explotando los recursos naturales pero aquellos que sean indispensables y lo que realmente la población necesita y que esto realmente sirva para que el Perú pueda alcanzar un desarrollo sostenible por supuesto en el marco como decimos desde una visión biocéntrica donde todos los seres podamos trabajar en armonía en este mundo por eso que ahí reconozco al Papa Francisco por ejemplo en su encíclica el Laudato ya que plantea en esos mismos términos claro desde un punto de vista religioso desde ese punto de vista de incorporar a los otros seres como parte importante del desarrollo del bienestar de la humanidad por eso digo y concluyo en el Perú claro hay mucho que hacer gracias el señor rector hará entrega en estos momentos del diploma que pone de manifiesto nuestro agradecimiento al magister ingeniero Javier Sigchar Valdés y tengo que destacar el concepto del buen vivir buen vivir es la nueva forma de pensar la humanidad desde el punto de vista filosófico espiritual político social palmas de todos nosotros acompañan este momento gracias el señor rector acompaña a nuestro expositor en estos momentos y vamos a cambiar la mesa una vez más agradecemos a los jóvenes que componen la escolta son ellos los mejores alumnos de sus respectivas facultades ellos nos están acompañando en cada exposición y realmente es importante la presencia de los mejores alumnos de cada facultad en estas 25 25 y más eventos conferencias exposiciones que constituyen la primera conferencia anual cinco hélices para el desarrollo sostenible debo una vez más mencionar allá pero